Bueno, regresamos en esta parte final de la conversación sobre la situación en la que está envuelta esta película documental Presunto Culpable, que bueno, pues hoy la Corte, como hemos dicho, decidió no atraer el asunto, no atraer el caso de Presunto Culpable, y están los productores, directores, todos los involucrados en este documental, que fue muy exitoso en la pantalla, como hemos sabido, bueno, pues viendo que algún tribunal en México resolverá el tema respecto a si le dan amparo o no a este testigo Víctor Reyes, por un lado. Y por otro lado, como decíamos, en el Tribunal de Justicia del Distrito Federal, que es el tribunal que se ve exhibido en el documental, pues es el lugar donde se va a resolver las demandas por daño moral que tres personas que salieron en este documental han interpuesto en contra de ustedes por cantidades millonarias, según entiendo. Sí, sí, son montos estratosféricos. Por ejemplo, el policía judicial que aparece en la película, en alguna junta de conciliación dijo que quería 60 millones de pesos por cada co-demandado. ¿Cuál es su argumentación? ¿Cuál es su alegato? Lo que leí en la demanda decía que había ido a comer, a desayunar a un VIPS, y lo reconocieron, y le dijeron ahí está el policía corrupto de Presunto Culpable, y entonces la gente empezó a decir esto, y él se tuvo que retirar y el gerente le pagó la cuenta. ¿Y ese es un daño que él sufre y por lo tanto solicita 60 millones de pesos? Sí, pero además tendría que demostrar que la causa del daño es lo que yo hice como periodista o como documentalista, y no lo que él hizo como policía, que es arrestar a alguien sin ninguna evidencia. ¿Los otros dos casos cuáles son? Los otros dos casos son Juan Carlos Reyes Pacheco por la familia Reyes, digamos, por el uso de la fotografía del cadáver, no me recuerdo el monto ahorita, y Víctor Reyes nuevamente el testigo que acusa a Toño Zúñiga para cometer el homicidio, me parece que por 3 mil millones de pesos son un monto así. ¿Por cuánto? 3 mil millones de pesos son un monto así, no recuerdo. O sea, de verdad es... ¿Estatustérico? Es una cantidad muy grande. Ahora, el hecho de que sea el Tribunal de Justicia del DF quien vaya a resolver el caso de las demandas por daño moral, ¿qué les dice usted? ¿Es que va a suceder ahí? Pues hay un conflicto de interés muy obvio, porque antes de que se se pusieran las demandas, bueno, Edgar Elías salió a medios a decir que el presunto culpable les había ensuciado injustamente la cara, después hubo una reunión del comité de ética... Edgar Elías, ¿es el presidente del tribunal? Correcto, es el presidente del tribunal, pero además habla mucho sobre los casos que se están litigando en su tribunal. Entonces eso tiene el poder de influenciar a los jueces que de hecho los van a decidir. Y es un tribunal muy jerárquico, con poca independencia de los jueces, con métodos de trabajo en donde hay posibilidad de haber una intervención política. Entonces, el tener al presidente del tribunal en contra es tener al tribunal en contra. Entonces, me tocó estar en una audiencia donde la juez 17 civil empezó prácticamente a regañarnos por haber hecho la película diciendo que nos habíamos excedido en el uso de nuestra libertad de expresión cuando esa es la materia del litigio, ¿no? Y por qué habíamos... Y antes de resolver el asunto, ¿lo externó como opinión personal? Sí, antes de resolver el asunto. Antes de resolver el asunto, judicialmente. Sí, la propia juez. Entonces, tanto el presidente del tribunal se ha pronunciado sobre el asunto como la juez que lo está decidiendo se ha pronunciado sobre el asunto. Y eso obviamente viola la garantía de mi parcialidad. ¿Y hay posibilidades, abogado, de que estas demandas por doña Moral puedan ser procesadas de otra manera? ¿No en ese tribunal? Yo creo que debería excusarse del tribunal. ¿Excusarse del tribunal y que se dirija a dónde? A otra jurisdicción. A una jurisdicción, de hecho, se podría haber presentado en una esfera federal. Yo creo que por ética profesional el tribunal debería de haberse excusado y dicho yo, bueno, ya nos hemos pronunciado del caso. Somos los que han sido criticados por este tribunal. Es difícil que tengamos imparcialidad. Hay una parte. Yo he escuchado diferentes voces sobre la película y el documental Presunto Culpable. Quienes los critican, desde el Poder Judicial puedo decirlo. Por ejemplo, aluden a que ustedes en alguna parte utilizan indebidamente una frase que es colocada muy apropiadamente para dejar claro que quien acusa a Zúñiga lo acusa diciendo que no había visto que Zúñiga disparó, pero no se explica que sí vio que había tenido una confrontación con el hombre asesinado. Bueno, ahí hay una cuestión que ustedes tenían que explicar. ¿Cómo es que editaron y seleccionaron esa parte que era muy importante para el documental? Claro. A mí lo que más me importaba era mostrar que Toño Zúñiga había sido acusado sin pruebas, ¿no? Lo único que había... Eso es el corazón del... O sea, el corazón de Presunto Culpable es decir, Toño Zúñiga fue acusado sin pruebas. Sí, Toño Zúñiga y cualquier persona acusada de homicidio puede ser acusada sin pruebas y además exitosamente. A ver, ¿y? Y bueno, la ausencia de pruebas es clara. O sea, está acusado de disparar un arma de fuego y no había una prueba de pólvora que diera positivo. Está acusado por un testigo y el testigo no vio. Y eso es lo que me critican, ¿no? Este... Que en las declaraciones ante la policía y el Ministerio Público, él ya había reconocido que no había visto quién cometió el delito y en la película se pone esta escena donde él dice yo no vi quién fue el que disparó como si ese fuera un momento de un descubrimiento de lo que había sucedido. Pero era muy importante la declaración. Era muy importante mostrar que el testigo no había visto. Lo que les critican es que esa declaración no vino acompañada de otra declaración en donde dijo que sí vio un enfrentamiento entre Zúñiga y quien fue asesinado. Bueno, sí he oído esa crítica, pero de hecho en el documental sí está mencionado que hubo una riña previamente y las declaraciones son leídas por la Secretaría de Acuerdos del Juzgado y ahí está toda la acusación y toda la narrativa de Víctor Reyes acerca de lo que pasó perfectamente como contada por las propias autoridades judiciales. Pues estamos siguiendo de cerca lo que ocurre con presunto culpable en el tribunal que corresponda para una parte y en el tema de daño moral que tiene que ver con el tribunal de justicia del presidente. Gracias Roberto por estar aquí y contarnos. Gracias. Y estaremos en comunicación. Gracias, buenas noches. Gracias.